Voy a bajar Si Entrando a tu cabeza ¿Por qué? Hola muchachos ¿Ya hay que mirarte? No vas a correr, espérame Ya casi me va a hacer ¡Hijo de tu madre! ¡Corre muchacho! ¡Nuestro se paró! Sí, ya me voy Ustedes me quieren casar ¿Está uno, no? Sí, mi mamá también tiene ojos de águila ¿Eh? Mi papá tiene ojos de águila también ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde vas? ¡Corremos un rato! ¿Mateo? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete, Mateo! ¡Súbete! ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¡Allá va todavía! No te vas a caer, hija ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se perdió! Vamos a grabar a Mateo a ver qué va a hacer ¿Te ayudo ahorita? ¡No, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ya fue así! ¡Vente, Mateo! ¡A ver, hija! ¡Toma, cuéntame! ¡Grabas para que se caiga! ¡Suscríbete!